Cuán grande es tu amor Siendo yo pequeño Te sacrificaste Oh mi Señor Te clavaron en la cruz por mí Cuán grande es tu amor Siendo yo pequeño Te sacrificaste Oh mi Señor Te clavaron en la cruz por mí Gracias, gracias Favor no merecido recibir En el cielo Lugar preparan para mí Oh gracias, gracias Favor no merecido recibir En el cielo Lugar preparan para mí Luchar por luchar De nada aprovecha Si no estás con Cristo Andar y andar El camino de la perdición Luchar por luchar De nada aprovecha Si no estás con Cristo Andar y andar El camino de la perdición Gracias, gracias Gracias, gracias Favor no merecido recibir En el cielo Lugar preparan para mí Oh gracias, gracias Favor no merecido recibir En el cielo En el cielo Lugar preparan para mí Juan 3, 10 y 6 Exempla de Dios Para salvación Oh pecado Ven a Cristo te dará el perdón Juan 3, 10 y 6 Exempla de Dios Exempla de Dios Para salvación Oh pecado Ven a Cristo te dará el perdón Gracias, gracias Favor no merecido recibir En el cielo Lugar preparan para mí Oh gracias, gracias Favor no merecido recibir En el cielo Lugar preparan para mí Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.